Bueno, buenas tardes. En primer lugar, le quiero agradecer a los dueños de casa por recibirme en este lugar, por recibirnos a todos los miembros de la municipalidad. En segundo lugar, le quiero agradecer, por supuesto, a todos los presidentes de los centros de jubilados que nos acompañan, que son tan activos y que mantienen una intensa actividad en cada uno de los centros de jubilados, que por suerte nuclean a muchísimos jubilados de Junín y le dan contención. Así que muchísimas gracias por el trabajo que hacen todos los días en ese sentido, porque nos ayudan a los que estamos en funciones de gobierno a tener a la gente contenida, a tener a la gente con actividades, que es importante. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen permanentemente en ese sentido. Nosotros hoy queríamos poner en marcha un programa que trata de ayudar un poco a aquellos abuelos que por ahí están solos, o que les cuesta estar comunicados o que a veces no tienen a quién llamar. Y creemos que desde el municipio tenemos que ser un sostén, apoyarlos, ser un medio de comunicación frente a cualquier situación de emergencia, tanto por una situación de salud o de inseguridad, que puedan comunicarse fácilmente. Así que, bueno, ponemos en marcha este programa de Abuelos Comunicados, que es el municipio que va a entregar teléfonos celulares y los va, obviamente, a ayudarlos a enseñar, a manejarlos. Y, por supuesto, vamos a tener una línea telefónica, como está en la Municipalidad de Vigente, pero las 24 horas disponible para recibir cualquier llamada en cualquier momento, por una emergencia o no, simplemente por evacuar alguna consulta. Y, bueno, además, por supuesto que desde el municipio vamos a llamar todos los días a cada uno de los que integren este registro de Abuelos Comunicados para quedarnos tranquilos. Si no recibimos la llamada de ustedes, seremos nosotros quienes llamemos. El programa, bueno, lo va a conducir el licenciado Silvio Escaso. Él va a ser el responsable de estar comunicándose todos los días con todos aquellos abuelos que quieran estar comunicados, los que necesiten el teléfono o los que ya lo tengan y necesiten y simplemente quieran incorporarse al registro, bienvenido, digamos. La idea es que podamos mantener un diálogo fluido y que nadie se sienta solo, ¿no? Que es tal vez lo más preocupante a una cierta edad porque, bueno, a veces los hijos están complicados o están lejos o no los tenemos y eso genera muchas veces soledad y me parece que es lo que nosotros tenemos que tratar de acompañar, ¿no? Muchas veces nos faltan cosas materiales, falta el acompañamiento y nosotros creemos que podemos, a lo mejor, con una llamada telefónica, acompañar a muchos sumándonos al trabajo que ustedes hacen todos los días en los centros jubilados. Lo primero que vamos a hacer es transmitir... Estás comunicado. La posibilidad de utilizar esta tecnología que si bien es una de las más difundidas, de las últimas más difundidas, hay mucha gente que todavía no las sabe usar. Lo primero que vamos a hacer es enseñar a usar bien un celular. Lo segundo que nos comprometemos a hacer es a llamarlos todos los días. No lo voy a hacer yo, tenemos a Madel, un asistente que lo sabe hacer y mucho mejor que yo. Vamos a empezar a llamarlos todos los días para ir viendo. Seguramente va a ser muy importante para ellos que alguien se acuerde de ellos, que alguien todos los días los llame y se preocupe. Lo que vamos también a hacer es obligarlos a que ellos hagan una llamada. La comunicación va a los dos lados. Y es bueno recibir llamadas, pero es bueno también preocuparse por otros. El sistema que vamos a contratar permite que la llamada local salga lo mismo que una llamada a nivel nacional y si alguno tiene algún pariente viviendo en La Plata, en Buenos Aires, lo va a poder hacer al mismo costo que si estuviera en Junín. Esas son las cosas que vamos a hacer. Lo que no vamos a hacer es jamás difundir los nombres de las personas que se sumen al sistema, porque si no estaríamos diciendo a todo el mundo, miren ahí hay un viejito que vive solo. Después lo que también vamos a hacer es aprovechar esta modalidad, esta red de abuelos conectados para mantenernos informados todo el tiempo de las actividades que ellos pueden aprovechar. La conexión, hacer esto, un ida y vuelta provechoso, no termina en un llamado telefónico, sino termina en que esos abuelos, más allá de que estén solos, todos los que tengan movilidad propia y puedan hacerlo, vayan y aprovechen las oportunidades que los centros, como la gente que está presente acá, que realiza todo el tiempo actividades para hacer durante la semana o algún festejo los fines de semana o viajes o cosas, que nosotros podemos hacer un buen canal de información y ayudarlos a ellos a difundir las actividades que hacen.